Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal, José Canalda, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea, todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, el camino en que te encuentres está algo inestable, por lo que se requiere que tomes precauciones y no te tomes riesgos innecesarios. Mantén tus pies firmes sobre la tierra y mucho ojo a quien mucho ofrece y nada cumple. Evita estampar tu firma en asuntos que te comprometan. Te quieren engañar, comenzando el año. Cuídate, Aries. Y tus números de suerte son el 8, el 12 y el 77. Tauro declara y reafirma en este mismo instante lo que tú deseas que te traiga paz y esa felicidad que tanto anhelas. Comienza por reconocer que tu interior existe un caudal de sentimientos que son los que te hacen ser única y a la vez uno con la mente universal. Hay muchas sorpresas para ti comenzando el año. Cuídate mucho y conéctate a la vibración divina. Y tus números de suerte son el 15, el 39 y el 5. Géminis, termina con todo aquello que te puede estar deprimiendo. Únete a seres que contribuyan con tu progreso emocional y sentimental. Hoy será uno de esos días en que estarás muy acertada en tus decisiones, por lo cual deberás de tener entera confianza en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú digas. Tus números de suerte son el 10, el 5 y el 66. Cáncer, cuida de tu parte emocional, protegiéndote de personas negativas y asociándote con personas positivas que aporten felicidad y bienestar a tu vida. El ambiente en tu lugar de trabajo podría encontrarse algo tenso, porque las estrellas hoy te aconsejan toneladas de paciencia, de tolerancia. Cálmate, cuídate mucho, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 51, el 28 y el 77. Leo, encuentras inspiración ahora en las cosas sencillas de la vida. Sabrás valorar de una manera muy especial la belleza de la naturaleza. La música también te servirá de inspiración para establecer un ambiente romántico que te gustarás de disfrutar junto a tu ser amado. Hoy es el día para el amor. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 38, el 14 y el 22. Virgo, tu palabra tendrá poder. Y aquello que te aconsejes a otro será muy acertado para ti. Tanto tu familia como tus amistades y compañeros de trabajo se acercan a ti buscando consejo, orientación. No le restes importancia a sus problemas. Escúchalo con atención. Hoy los astros favorecen la unión familiar. Deja la timidez hoy, búscalo, llámalo, que es tu día especial. Celebra el día de los santos reyes con alguien que te llegue al alma, que te llegue al corazón. Tus números de suerte son el 24, el 37 y el 77. Libra, olvídate de lo que hacen o dicen los demás. Serénate, cálmate y ha buen uso de tus habilidades, de tus talentos. Supera esos complejos e inseguridades que te atrasan en tu camino por la vida. No te sigas mortificando por nada ni por nadie. Invierte mejor tus energías en lo que verdaderamente es importante para ti. Tus números de suerte son el 37, el 77 y el 16. Escorpión, tendrás la luz para evitar todo aquello que pueda alterar tu paz mental. Algo inconcluso en el amor se va a resolver en este día de los santos reyes. Rectifica errores y cultiva tus buenas amistades. Cumple con todo lo que has prometido a tu ser amado. Este 2016 no te destruyas emocionalmente por nadie. No sufra por quien no sufre por ti. Y tus números de suerte son el 48, el 32 y el 17. Seguramente, Sagitario, no pretendas querer saberlo todo y escucha la opinión de otros. Trabajar en conjunto será tu mejor opción por el momento. Sé justa en cuanto a tus expectativas sobre una persona mucho más joven que tú. Ten presente que todos somos estudiantes de la Escuela de la Vida. Y en el amor, hoy, celebrando el Día de los Santos Reyes, hay una grata sorpresa para ti. Espérala. Tus números de suerte son el 30, el 24 y el 77. Capricornio, defiende lo justo. No te dejarás ahora intimidar por nada, ni tampoco por nadie. La energía planetaria te llena de valor, de fortaleza, tanto física como emocional, para ir tras aquello que tanto deseas en el amor. Hoy, celebrando el Día de los Santos Reyes, gozarás de muy buena compañía. Deja la timidez hoy. Llámalo, búscalo, para que celebre con el que más te llega a tu corazón. Y tus números de suerte son el 6, el 23 y el 66. Acuario, busca la paz. Ocúpate de fomentar las relaciones familiares de una manera saludable, cariñosa, comprensiva. Haz de esto una de tus metas en la vida. No te sigas quejando de tu familia y decide ser tú el que siembre la paz. No des oídos a comentarios distorsionados o exagerados en el amor. Hoy, celebrando el Día de los Santos Reyes, llámalo, busca a ese ser especial en el amor. Y tus números de suerte son el 11, el 77 y el 66. Se sacude todo lo relacionado a tus relaciones sentimentales. Y es muy posible que tú tengas que ser y revisar decisiones tomadas en el pasado. No te sientas a lamentarte y comienza hoy, celebrando el Día de los Santos Reyes. A buscar tu pareja perfecta. A trabajar fuertemente para enmendar los errores pasados en el 2015. Hoy, no te des por vencida. Lucha, trabaja, que el éxito es tuyo. Tú puedes ser feliz. Hoy, lucha por tu felicidad. Llámalo, búscalo, ponte sexy, seductora, coquete en el amor. Y tus números de suerte son el 24, el 17 y el 77. Tu horóscopo personal, espéralo mañana martes, aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias y hasta mañana.